ya miren lo que dice acá sea a ver, vamos a ponerlo así sea f de x f de x que viene a ser e a la 2x menos coseno de x menos 2x y menos 3 esto aquí igual a 0, cierto? ya esto igual a 0 y ya dice así a, ya a, pruebe que pruebe que y acá decimos g de x igual a logaritmo natural según bueno, lo que yo tengo sería 2x más coseno de x más 3, sí? pruebe que este f de x a por sobre 2a a ver, vamos a poner aquí despacito vamos a intentar ponerse a pruebe que g de x que viene a ser un medio de esto ya un medio de esto aquí eh es una contracción sí es una contracción contracción vamos a poner un poco más rápido ya en 0,2 ya en este intervalo voy a mostrar que es contracción donde y además además les quiero demostrar que el g prima de x te acuerdas que esta es la constante de la contracción ya pruebe que esto es menor que un cuarto mira lo que estoy viendo que esto es menor que un cuarto ya calcule el número de iteraciones interacciones para el cálculo del punto fijo sí con seis cifras decimales exactas ya 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 usando un cuarto de la cota ya 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 la cota que es el método de Newton de Newton Rapson de Newton R para el cálculo sí el cálculo de la baíz de f de x igual a cero con seis cifras decimales exactas sí con seis cifras decimales y y sí y y x con punto de partida igual a a dos ya y del pasado también hay que pedir acá calcule el número de iteraciones sí calcule el número de iteraciones también calcule el número de iteraciones ya bien este sería el problema sí ya a ver cómo se cómo se resolve ese problema a ver y este problema la verdad que bueno para esto de la contracción creo que no hay problema para hacerlo o sea creo que sí es fácil hacer la contracción sí hacer la contracción no es no hay mucho de o sea no hay mucho de complicado a ver vamos a tratar de hacerlo contracción no ah ya 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 contracción de cero a dos a ver cómo sería a ver uno uno puede hacer lo siguiente como es que de cero a dos entonces esta función será creciente o decreciente esta función creciente o decreciente cómo lo es el x es creciente pero el coseno de x es decreciente ah cómo lo lo solucionamos debe haber alguna forma de solucionar eso no a ver cuánto vale g' de x en primer lugar para la parte a dime tú cuánto vale g' de x a ver uno lo deriva el logaritmo natural y dice a ver el logaritmo natural cuando tú lo derivas un medio el un medio se el un medio se queda el un medio se queda ya y cuando tú derivas el logaritmo natural sería la derivada de esto cuál sería la derivada de esto el 3 se anula acá te quedo un 2 y la derivada del coseno cuánto es la derivada del coseno es menos seno o sea lo estás viendo más o menos así y y qué más aparte de esto y abajo te queda así nomás como está 2x más coseno de x más 3 ya como la situación es así lo primero que tienes que ver es que esto es positivo si esto es positivo ¿por qué? bueno el de abajo simple es positivo este de acá abajo es positivo no solo porque está dentro de un logaritmo natural sino porque en 0 a 2 de 0 a 2 el coseno a ver el coseno es positivo o no bueno como el coseno es menor igual que menos 1 si pero el coseno es mayor igual que menos 1 o sea esto es menor igual que 2 no no mayor igual que 2 y esto es positivo o sea todo esto es mayor igual que 2 si o sea no hay problema esto se puede hacer lo que quiero decir es que esto se puede hacer o sea se puede demostrar que esto es positivo si creo que no hay problema por lo mismo que está dentro de un logaritmo natural si está bien definido por el cuánto de 0 a 2 si pero ah ya necesito demostrar que que sí que el g de x a ver disculpe me estoy haciendo unas bolas acá me estoy haciendo completamente bolas a ver como era a ver si x va de a a b que necesito yo demostrar necesito demostrar que el g de x también va del mismo a hacia b te acuerdas si para poder decir que el g va de este conjunto a este conjunto o sea está bien yo necesito demostrar que es una contracción entonces lo primero que tengo que hacer es que si x va de a hasta b entonces el g de x va también de un a hacia b en este caso el a va de 0 a 2 o sea este g de x es creciente y además como x como x es mayor igual que 0 y menor igual que 2 entonces puedes decir tú lo siguiente que tu g de x como es creciente tu g de x es mayor igual que que g de 0 y menor igual que g de 2 porque por esto de aquí pues o sea g de x es creciente es creciente creciente si te acuerdas ya entonces ¿cuánto vale g de 0? ya pues g de 0 es ¿cuánto? g de 0 ¿dónde está? ahí ¿no? ya evalúa g de 0 pues sería un medio ¿sí o un medio? ¿dónde lo ponemos? bueno bajo lo ponemos aparte ya este aquí ¿sí? perdón si no me voy a g de 0 es igual a ver miro para arriba x 0 1 ¿sí? para x 0 esto vale 1 1 más 3 4 un medio de logaritmo de ya g de 0 vale logaritmo natural de 2 ya como es logaritmo entonces 2 es mayor que 0 ah sí sí cierto y ya y el otro el g de 2 a ver ¿qué pasa con el g de 2? ¿cuánto vale g de 2? g de 2 vale 1 medio ¿de cuánto? de logaritmo natural g de 2 y ya 2 por 2 4 más 3 7 7 más coseno de 2 ¿sí? y a ver a ver ¿cuánto vale esto con calculadora? sí con calculadora me lo sacan ¿cuánto vale 7 más coseno de 2? ¿cuánto vale eso? a ver un alumno estrella ahí que lo puedo hacer ya creo que ya lo tengo ya bueno lo tengo por acá así que mejor una vez ¿ya? esto vale 0, mira, mira qué bonito ¿ah? esto vale 0,94 ¿ah? 0,94 vale todo interesante sí, interesante ya ¿qué es lo que pasa aquí? como tu g de 0 es mayor que 0 y tu g de 2 entonces decimos entonces no quitamos esto y así nos ponemos y ya y ahora decimos como g de 0 es mayor que 0 y y el g de 2 es menor que 2 entonces está bien definida g de x está bien definida ¿cómo es eso? ¿qué significa bien definida? está bien definida en el sentido que va desde 0,2 hacia ¿sí? hacia el 0,2 ya esto está correcto ¿sí? o sea o sea el g desde el intervalo 0,2 cae dentro de este intervalo ¿por qué? porque ya demostramos que su g de x es mayor que es g de 0 pero g de 0 es mayor que 0 o sea sí, ¿no? espérate ¿de repente tal vez será para poner algo más? no, no así nomás solamente hay que demostrar que este g este de aquí esta cota es menor que 2 y esta cota es mayor que 0 ¿sí? para poder decir que esto va una vez un alumno preguntó profesor ¿no es que es mayor o igual a 0? sí, mejor ponemos mayor o igual a 0 pero ya está bien ya, g de 0 mayor o igual a 0 entonces vale el 0,2 el intervalo cerrado ¿sí? ya esta es la primera parte ahora ¿sí? pero ahora necesitamos que sea contracción para demostrar que es contracción necesitamos demostrar que este g prima de x el valor absoluto es menor o igual que un k ¿cierto? ¿te acuerdas? ¿no? es menor o igual que un k ahí yo en ese problema ¿sí? en este problema les estoy diciendo que me demuestren que es menor o igual que un 4 o sea que este de acá g prima de x es menor que un 4 acá de acá también sería bueno agregar que es para todo x ¿sí? para todo x claro para todo x en el intervalo ¿no? ya entonces ¿cómo me demuestras esto? uno dice ya pues vamos por acá ¿sí? ahora o sea todavía no todavía no está terminado ¿no? a ver ¿qué pasa con el g prima de x? el valor absoluto de g prima de x uno dice allá pues el valor absoluto esto sería 1 menos ah ya no lo sé un medio bueno vamos a colocarlo así como está ya un medio de de 2 menos seno de x sobre sobre 2x ¿sí? 2x más coseno de x más 3 ya bien ¿qué es lo que pasa acá? lo que pasa es que tenemos que demostrar que es menor o igual que un cuarto ¿sí? y a ver yo le la verdad chicos yo con dejé cuando les dejé este problema a mis alumnos del año pasado ningún alumno llegó a demostrar que es menor o igual que un cuarto ninguno yo la verdad nunca supe por qué pero no lo hicieron ya ves y la verdad y como te digo no sé por qué no lo hicieron pues o sea la verdad no nunca supe por qué no lo hicieron pero a ver cómo cómo se podría demostrar eso a ver ya miren ¿sabes? ahí también ya vamos a demostrar que que esto es menor o igual que un cuarto ¿sí? uno dice profesor ya sabes ya de repente alguien podría profesor si derivamos esto y demostramos que es mayor que cero ¿puede ser? puede ser pero yo creo que es un poco largo ¿ah? no puede ser de otra manera miren a mí se me ocurrió hacer esto que aquí hay ocasión que yo propuse este problema este problema yo lo he propuesto no es que yo este lo he sacado de algún libro no el problema es que cuando yo propongo cosas a mí algunas cosas me parecen fáciles pero los alumnos al final no lo hacen pues sí como que se me va la mano pues no se me va la mano yo dije ah tengo que tomar tu cuarto ¿no? y ninguno lo hizo pues pero bueno pues valía dos puntos creo que esto valía un punto pero como si esto es importante solo hacer esta cota o sea todo el problema vale cuatro puntos ¿sí? y al solo demostrar esto valía un punto pero algunos alumnos no pudieron demostrar que era menor que un cuarto eso sí les estaba que se les está complicando creo es más algunos obtenían otra cota ya bueno si obteníamos esta cota un tercio ya yo les pagaba pues medio punto ya ya no todo valía un punto ¿sí? todo este cote valía un punto y esto valía medio punto pues por ejemplo esto de aquí vale medio punto a pesar que se escribe bastante vale medio punto ah no espera no esto sí vale un punto bueno yo ni me acuerdo cuánto les puse pero esto entonces voy a valer un punto ya todo el problema vale cuatro puntos ¿sí? ahorita vamos a terminar todo el programa para que veas este cuánto cuánto pesa cada 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 este cada parte ¿no? a ver miren lo que yo hice ¿sabes qué? h de x que sea solo el denominador ¿ah? solo el denominador que sea h de x entonces si h de x es solo el denominador ¿qué pasa? aquí si yo quiero derivar h de x estamos hablando de h prima de x ¿qué pasa con cuánto vale h prima de x? si yo derivo solo el denominador nomás estoy trabajando si derivas el 2x te queda ¿cómo? te queda 2 y el coseno de x ¿cuánto te queda? te queda menos seno de x me dicen ya ¿y qué con esto profesor? ¿sabes qué con esto? que esto es mayor que cero pues ¿sí? esto es mayor que cero siempre ¿ya? o sea que h es creciente h es creciente ¿es creciente? sí pues es creciente ya está bien es creciente ¿y ahí qué significa que sea creciente? ¿qué significa que sea creciente? yo quiero demostrar que esto es menor o igual que un cuarto por lo tanto necesito sacar su mínimo de h de x o sea que h de x entonces uy acá en otra línea ¿no? o acá nomás y acá nomás creo ¿ah? h de x ¿sabes qué? como es creciente y el x va de cero a dos entonces h de x es mayor igual que h de cero dime tú ¿cuánto vale h de cero? h de cero a ver sería dos por cero cero más coseno de cero que vale uno más tres cuatro o sea que h de cero vale cuatro ¿sí? como h de cero vale cuatro entonces h de x es mayor igual que cuatro entonces podemos decir que tu g prima de x ¿sí? es como h de x es mayor igual que cuatro entonces como está en el denominador entonces esto es mayor igual que un medio por dos menos seno de x sobre cuatro ¿cuánto vale esto? esto vale un cuarto o simplemente ya pero ¿qué más pasa? que tu seno de x ¿sí? tu seno de x ya ya y es más ya y el seno de x ¿sí? el seno de x ¿cómo es? el seno de x el seno de x es positivo ¿sí? el seno de x es positivo ¿dónde? cuando x va de cero a dos ¿sí? el seno de x es positivo ¿por qué es positivo? ¿ah? ¿por qué es que digo que es positivo? porque este de aquí el dos porque el dos es menor que el pi pues ¿sí? de cero hasta pi sería positivo ¿sí? si el x va de cero a pi el seno de x es positivo como en este caso tengo de cero a dos entonces sigue siendo positivo ¿ya? entonces como seno de x es positivo más igual que cero entonces uno dice finalmente aquí tu g prima de x es menor que un medio ¿qué dije yo? que este es menor que como seno de x es menor que cero entonces esto de aquí es menor o igual que dos o sea es menor que dos cuartos ¿y cuánto vale esto aquí? esto vale un cuarto y esto nomás era pero la verdad es que los chicos no me hicieron pues algunos se pusieron a derivar todo esto no sé yo no me acuerdo como hicieron pero no lo llegaron a sacar en un cuarto ninguno y eso pasó porque no sé pero tal vez muy difícil lo puse ¿no? sí pues a veces en algunos o sea yo puse un g de x cualquiera y yo lo coté con un cuarto y dije ah ya entonces pruébeme el g de x pero nadie lo usa ya no importa no importa ya vamos a continuar calcule el número de iteraciones para el cálculo del punto fijo con seis cifras y mares exactas o sea ya este sería bueno acá hay tres preguntas primero prueba que es una contracción en cero dos y con g prima de x y mares exacto ah ya primero tengo que demostrar que está bien definida ¿sí? por eso vamos a poner esta palabrita ¿sí? está bien definida lo primero que hemos demostrado es que está bien definida ¿sí? luego estamos demostrando que esta cota ¿sí? hemos calculado esta cota ¿cuánto? esta cota un cuarto es la segunda parte del problema ¿sí? ya entonces esta es una primera parte puede ser a partir de acá si decir así y acá esta sería una segunda parte del problema y ya la tercera parte es el número de iteraciones ¿sabes? ¿cómo se calcula el número de iteraciones? es una formulita ¿no? ¿te acuerdas? ¿era un logaritmo ¿de quién? a ver ¿te recuerdas? era una tolerancia ¿no? ya me olvidé creo hasta yo me olvido de las fórmulas bueno sé cómo demostrarlas pero a mí eso no se olvida ¿no? pues no va a salir de un problema ¿se recuerda? pues sí tolerancia ¿por cuánto? por 1 menos K ¿sí? 1 menos K ¿qué más? por uy 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 acá no la tengo ¿verdad? 1 menos K entre K a la N ¿cómo era esto? la N 1 menos K menor que la tolerancia ¿no? pues N es tolerancia por 1 menos K nomás ¿no? tolerancia por 1 menos K nada más ya y acá abajo sería el logaritmo ah no no pues ya me acuerdo ah ya me acuerdo ya me acuerdo disculpe ya me acuerdo y acá sería dividir entre X1 menos X0 ¿te acuerdas? ¿no? X1 menos X0 es el valor absoluto y después de hacer esto vamos a dividir todo esto entre el logaritmo ¿de quién? de K algunos lo hacen diferente pueden decir que es el logaritmo de esto y entra el logaritmo en base K ¿sí? ya esta es la fórmula y uno dice ah ya pero pero ¿cómo reemplazamos? bueno chicos este creo que acá tenemos que decir lo siguiente que el X0 el X0 debía haberlo puesto acá pero me olvidé ya claro ya el X0 que vamos a considerar es el 2 ¿sí? entonces vamos a considerar el X0 igual a 2 ¿qué más? después de X0 igual a 2 ¿qué consideramos? consideramos que el K vale ¿cuánto? el K vale el K es un cuarto este es el K ¿sí? ¿te acuerdas? este es el K el K es la cota pues ¿sí? este un cuarto viene a ser el K que por cierto es menor que 1 ah sí tenemos que mostrar que es menor que 1 para que sea contracción ¿sí? para que sea contracción este K un cuarto menor que 1 ya tenemos K igual a un cuarto ¿y qué más? y la tolerancia ¿no? ya miren como me están diciendo 6 cifras decimales exactas entonces estoy asumiendo de alguna manera que esta tolerancia es 10 a la menos 6 ¿ya? 10 a la menos 6 entonces vamos a reemplazar nomás en lo que tenemos según esto aquí tú quieres un gran lobo X1 ¿quién es X1? X1 viene a ser el G de X0 ¿ya? ¿y quién es el G de X0? este aquí pues o sea necesitamos calcular ¿quién? G de X2 ¿y quién es G de X2? G de X2 es lo mismo que está acá pues ya lo hemos calculado ¿no? G de X2 nuestra G2 vale 0,94 pero más exacto a ver a ver con valores más exactos ¿cuánto sería el G de X2? bueno acá yo tengo 0,94 94,2,3,1 ¿sí? 2,3,1 uno dice porque acá solamente puedo hacer 0,94 y acá pone 5 cifras decimales bueno es que acá lo único que me interesaba era demostrar que es igual que 2 así que con esto no me hace lo suficiente pero acá necesito algo más exacto y alguien me dice ¿por qué? ¿por qué necesito más exacto? porque necesito poner una fórmula pues ¿sí? si lo pongo con pocas cifras decimales la precisión no va a ser muy buena necesito tener más precisión ya bueno ya ya entonces reemplazando ya N bueno igual N más igual que el logaritmo de reemplazamos 10 a la menos 6 por 1 menos K que sería 3 cuartos y aquí ¿cuánto sería esto? esto sería esto menos menos 2 ¿no? a ver sería 1, bueno a ver ¿cuánto sabe esto aquí? discúlpenme sabe 1.07 057 689 bueno esto es lo que me dijeron esa vez y todo esto lo dividimos entre logaritmo natural logaritmo de un cuarto ¿sí? logaritmo de un cuarto ya logaritmo de un cuarto es negativo pero este también es negativo así que un negativo entre un negativo te va a salir un positivo ¿sí? a ver ¿cuánto vale esto aquí? tú con tu peculatura lo haces ¿sí? con tu peculatura lo haces y aquí sale 10,21 ¿ah qué? 10,21 nomás sí alguien interprete a ver si preguntará profesor ¿por qué en el otro problema de la clase anterior que o no salió algo de 50 o muy grande ¿sabes por qué? porque seguramente ese K era muy grande pues era cercano a 1 pero este K más bien es muy pequeño pues cuando es muy pequeño este K entonces este N no va a ser muy grande va a ser por 10 más que algo por aquí nomás ¿sí? ya bueno esto es todo lo que necesitas hacer hacer la primera parte ¿sí? son pequeños cálculos y bueno pues son pequeños cálculos que surgen este problema ahora dice profesor y esto del método de Newton hace la parte B ya vamos a ver la parte B a ver método de Newton bueno pues aquí sí es para que para que lo hagan a mano yo recomiendo que tengan ahí pues este una calculadora que lo haga más rápido porque ¿recuerdan cómo era el método de Newton? era un G de X a ver era un XN más 1 que es igual a ¿qué cosa? un G de XN ¿sí? aquí en particular el X0 vale 2 pero no solamente eso sino también que tu G de X tu G de X ¿te acuerdas quién es? G de X viene a ser X menos F de X sobre F' en X uno dice ya pues a ver ¿cuánto vale el G de X? mira tienes el F bueno ¿saben qué? esto no es un G de X para no confundir con el otro G hay que poner esa vestida que esto sea un H un H para no confundir después van a decir profesor acá no hay un G ya esto no es un G es un H ¿ya? un H pero es la misma forma esto sí nunca aquí ¿qué pasa con H? vamos a obtener el H entonces el H de X es ¿de qué forma? mira lo que me dicen aquí es que es un X menos F de X que vale no es que es F de X ah F de X es este de aquí ¿ah? E a la 2X y después derivo ¿no? ya vamos a tratar vamos a tratar de resolverlo ¿sí? hago calcularlo E a la 2X menos coseno de X menos 2X menos 3 ya bueno yo sé que esto es un poquito digamos así este molestoso ¿no? pero es lo que se tiene que hacer pues ¿no? es lo que se tiene que hacer quieras o no hay que hacer de esta manera ¿no? hay que escribir esto aquí y después ¿qué? entre la derivada entonces vamos a derivar tú quieres un gran logo acá esto sería dos veces que era 2X menos derivada de coseno sería seno o sea sería acá más más seno de X menos 2 ¿no? esto aquí vale ¿no? ¿sí? ya este sería tu fórmula de X entonces uno dice ya pues hay que hacer metro de Newton metro de Newton bueno más o menos debe ser así ojalá que salga todo a ver más o menos es así y aquí este ponemos N y acá ponemos XN ¿sí? y acá ponemos tu primer valor 0 para N0 supuestamente X0 vale 2 ¿sí? esto me voy a poner más pegadito acá porque no hay mucha información y después de para N1 ¿cuánto va a valer? para N1 entonces hay que evaluar esto esto es 2 ¿no? sería 2 menos E E a la cuarta menos coseno de 2 menos 7 y esto sería 12 cuadrados más seno de 2 menos 2 ya eso tú lo operas con tu calculadora ¿sí? lo operas con tu calculadora ¿sí? y esto lo debo tener por acá ya bueno según lo que bueno según lo que se operó pues ¿no? lo que tengo aquí yo la operación según esta operación este esto sería 1,5 1,55 este 5 otro 5 más y 5 8,5 4,7 ¿sí? ya no 4,13 uno dirá profesor que con tantas cifras sí, sí acá si lo estoy haciendo con cuántas con 7 cifras decimales ¿sá? ya el que sigue para N2 para N2 mira lo que yo tengo ¿ah? tengo 1,18 397 uno dice escucha ¿cómo lo hago? no, o sea lo pongo en la calculadora pero pongo en la calculadora y sale ¿no? yo sé que esto aquí puede ser que demore pero pero para eso estás tú pues tú ya tienes que saber usar tu calculadora pues ¿no? ya para N3 uy, uy, uy aquí nos vamos a demorar un montón ¿ah? bueno creo que en esta esto de aquí creo que no me está ayudando mucho o sí no, no está ayudando mucho entonces ya bueno hay que terminar ya que lo he hecho así para guardar espacio ya es que la otra vamos a hacerlo así en columnas ¿sí? también se puede hacer en columnas ¿ah? en PN3 sería acá 0,94 0,94 0,8,2 0,8,2 6,9,1 ya vamos a hacer la otra parte ¿sí? y continuamos pues ¿no? seguimos haciendo eso ahí seguimos seguimos y bueno pues no, disculpen seguimos después de N3 sigue N4 pues sigue N4 como sigue N4 entonces vamos a hacer lo siguiente para N4 a ver ay ay a ver yo tengo los datos acá menos mal para no estar operando pues si voy a pongo operar imagínate pues no voy a acabar ¿no? este 0.84 ¿sí? disculpame 84,921 9,2,1 9,2,1 2,5,0 ya después sigue para N5 para N5 de X5 sería 0,8,3,8,2 0,8,3,8,2 2,9,2,8 2,8 uno dice ya tanto ya N6 para N6 sería 0,8,3 80 que ah le pedí 6 siglos decimales con razón pues con razón con razón no se estamos demorando pero bueno menos mal que este método es convergencia cuadrática 8,6,3,3 ya y después para N7 ¿sí? para N7 sería mira la que sale acá 0,83 80 este 8,6,3,1 o sea ¿qué significa esto? lo que significa es que aquí se te repiten las 6 cifras de aquí se repiten acá uno dice cuando ves que se repiten esas cifras entonces ya tienes tu tu solución pues tu tu ecuaciones bueno podemos poner ahí nomás ya con rojito ya con este rojito que tengo acá bueno entonces tu equis o sea tu solución ¿sí? sería 0,83 8,3 80,86 ¿sí? y no solamente eso sino me dicen calcula el número de iteraciones ¿cuántas iteraciones? hemos llegado hasta N7 ¿no? entonces sería N igual a 7 7 iteraciones como ves en el método de Newton no existe una fórmula para el número de iteraciones ¿sí? pero en el método del punto fijo sí puedes encontrar una fórmula para el método de punto fijo dice que 6 y es como a 21 o sea que con 12 iteraciones lo terminas en cambio para el método de Newton con 6 iteraciones ya lo terminas y el método de Newton es más rápido que el método de punto fijo ¿sí? y eso que este tiene una constante un 4 que es una constante bastante pequeña ¿sí? bueno pues esta es la forma este era un problema del parcial pues ¿sí? la verdad es que para mí hacer esto es rápido hacer esto es rápido pero obviamente nadie lo hizo saben ya bueno una vez más lo digo y hacer esto bueno hacer este cálculo de este calculador me debo un minuto tal vez no sé pero para mí hacer todos estos casos estas cositas uno por uno de calculadoras debe demorar mucho sin embargo por allá hay unos chicos que tienen sus calculadoras programables que ya tienen todo programado ponen la función y les da todo esto aquí yo a este por eso a este de aquí yo decía ¿no? esto debe valer un punto nomás a pesar que que hay bastantes operaciones por hacer esto solamente debe valer un punto nomás ¿sí? y en cambio esto aquí y aquí la parte A se valía tres puntos pero al final dije ¿sabes qué? voy a darle un punto y medio a este y esto lo dejo a dos puntos y medio ¿sí? todo vale cuatro puntos ¿cuántas preguntas se le dio del parcial? cinco preguntas esta era la pregunta número dos del parcial como era la pregunta número dos entonces mejor vamos a ponerle pregunta dos del parcial ¿no? P2 vamos a poner allá P2 vamos a poner ahí esta era la pregunta dos del parcial casi la gran mayoría hizo creo que la nota más este el puntaje promedio creo que era de 3 porque todo el mundo sabía más o menos cómo hacer esto también sabía cómo hacer esto aquí pero lo que bueno solamente les faltó hacer esto nomás pero hacían una contación pero ya le ponía algo ¿no? al final todos sacaban unos tres puntos porque todo el mundo hacía esto también y no era una pregunta difícil para nada bueno ya tengo esta pregunta y es algo que quería compartir porque esto lo tomé el año pasado de repente este año vuelvo a tomar algo parecido tal vez el mismo estilo y sí ¿sabes qué? me hubiera gustado poner aquí tal vez para que tenga más peso esta pregunta hubiese sido bueno ¿sabes qué? hubiese sido bueno pedir demostrar que este F de X es cóncava hacia arriba ¿te acuerdas que pedimos demostrar siempre que es cóncava hacia arriba para que para poder este decir por ejemplo mira aquí para este valor X0 igual a 2 converge ¿sí? converge como ves converge pero nosotros en el metro y newton no sabemos realmente cuándo va a converger o no entonces nosotros teníamos un criterio que yo coloqué ¿cuál es el criterio? el criterio de la concavidad o sea si el intervalo si en este punto 0 a 2 este intervalo esta función es cóncava hacia arriba entonces ya está garantizado que va a converger ¿no? pero usualmente eso no se pide ¿no? sin embargo yo en el laboratorio ahora en este ciclo estoy reforzando las preguntas o sea las preguntas que tengo yo les estoy poniendo más cositas más cosas les estoy poniendo más que el año pasado ¿sí? estoy tratando siempre de covejir algunos huecos o sea llenar algunos huecos pero el año pasado la pregunta era así a eso voy sin embargo si yo este año vuelvo a tomar esta pregunta por ejemplo en el parcial creo que la voy a pedir ¿sí? demostrar que esta función es que cosa es cóncava hacia arriba ¿cómo demuestra que es cóncava hacia arriba? con la segunda derivada ¿cuánto vale la primera derivada acá? la primera derivada es esto ¿no? ¿sí? esto aquí sería la primera derivada entonces ¿cuánto sería la segunda derivada? la segunda derivada sería 4e a la 2x más coseno de x ¿sí? ¿no? ya y eso había que demostrar que es positivo ya pues una derivada más tal vez sería necesaria ¿no? sí pues bueno ya eso lo dejo para otro día sí no lo voy a hacer ahora porque no forma parte del problema pero sí se puede pedir demostrar que esto no había que cero a menos en el laboratorio yo iba a hacer ese periodo pero con otras funciones no esta misma otras funciones para el laboratorio ¿sí? y bueno ya estoy hablando ya demasiado porque ya el problema ya fue besuelto vamos a tomar fotitos ¿sí? para que tengan ahí guardaditos ¿sí? vamos a tomar una fotito de esto que hemos hecho y vamos a continuar con qué a ver con qué continuamos ¿saben? a ver a ver vamos a poner las fotos una vez para poder borrar la pizarra ¿no? esta esta es aquí ya vamos a tomar foto como ven esta fue una pregunta espacial ¿ah? yo mi estilo de preguntas para espacial es cinco preguntas ¿sí? cinco preguntas ¿qué están escribiendo en el chat? ¿no? ¿qué están escribiendo? ¿qué han puesto? me imagino algo algo bueno ¿no? yo tengo la justa ejemplora básica ah no sé yo no sé ya ustedes si quieren hacer su ¿no? si quieren hacerse los este ¿no? ¿cómo dicen? ¿no? los que los que parecen ¿no? bueno bueno no ustedes tienen que que ver las opciones pues en la computadora también se puede hacer pero tienen que buscar un programa de computadora que lo haga bonito pues aquí para no tener que operar tanto porque a ver ya aquí lo único que quiero que veas es cuando se repiten las seis últimas cifras y ahí nomás sacas el número pues bien decir ¿sí? esto valía un punto nomás pues con calculadora ¿no? ese es un punto regalado ¿sí? ¿no? este es el punto regalado no sé pues ya ya bueno ahora después de esto ¿qué tengo que hacer? a ver ya chicos este este sería un problema estándar por ahí tengo otro problema que también quería hacer de repente también para que les ayude ¿sí? sí sería bueno que les ayude un poco más de punto fijo ¿ya? vamos a hacer otro problemita de punto fijo que tengo ahí a ver que para para que les ayude pues ¿no? a ver dónde están estos problemas un ratito ¿dónde están estos problemas? esto está por acá por acá un ratito ya un ratito voy a pausar el video ¿ya? lo voy a pausar ya de nuevo ya miren a ver vamos a hacer un problema de punto fijo si punto fijo es uno de los más de los más pedidos ¿no? a ver por ejemplo vamos a decir lo siguiente sea sea e a la x igual a x más seno de x más 3 ¿no dice? este se parece al anterior ¿no? sí este se parece entonces no sé si tomo este no 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 disculpen no no este se parece al anterior así que lo van a ver lo van a ver muy parecido mejor vamos a tomar el otro menos mal que tengo acá varios ejemplos ¿ah? tengo varios ejemplos acá que tengo es este aquí g de x igual a raíz cúbica allá 1 menos x cuadrado sobre 4 sobre 2 ¿sí? y acá voy a colocar que x pertenece de 0 a 1 1 y c ya entonces este sea un g de x y yo quiero calcular su punto fijo ¿no? ya entonces lo primero que quiero que demuestres aquí es que no sé pues a ver allá lo clásico no es que pruebe que es contracción ¿no? pruebe que es contracción es una contracción ¿sí? contracción ya ¿qué más? y igual que el anterior pues en el anterior le habíamos dicho que calcule el número de ¿no? calcule el número de iteraciones ¿sí? calcule el número de iteraciones iteraciones ya a ver ¿cómo sería esto aquí? a ver un alumno lobo un alumno un alumno lobo ya eso es un problema más chiquito pues ¿no? ¿sí? es un problema más chiquito como dice ¿cómo se resolvería eso? a ver para contracción ¿cómo sería? a ver hay que calcular pues ¿no? el g prima de x g prima vamos a mostrar que es creciente creo que este sale sin eso de creciente creo que sale más rápido también ¿no? sí a ver ¿qué dices? a ver como x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 ¿sí? entonces ¿qué sucede acá? sucede que tu x cuadrado ¿sí? x cuadrado es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 entonces según esto el 1 menos x cuadrado medio ¿cómo sería? bueno pues este sería menor o igual que 1 y como este mayor o igual que 1 aquí es mayor igual que 1 ¿cierto? uno dice pero ahora esto se parece a la academia ¿no? sí pues se parece a la academia como en la academia pues no va a ir cúbica de 1 menos x cuadrado medio ¿cómo sería? sería menor o igual que 1 también porque le quita va a ir cúbica a ambos a él y a él también ¿no? y aquí sería va a ir cúbica de 1 medio ¿y qué más hago? ah pero esta va a ir cúbica de 1 medio es mayor o igual que 0 ah ya está pues o sea que tu g de x ¿está dónde? está desde 0 hasta 1 ya ya está pues en contracción o sea está bien definida ¿sí? está bien definida ¿sí? está bien definida ya esto tú ya sabes ¿no? está bien definida está bien definida la primera parte es demostrar que está bien definida ¿cuál es la segunda parte? la segunda parte es demostrar que g' de x tiene una cota ¿sí? a ver ¿cuánto vale el valor absoluto de g' de x ¿cuánto vale esto aquí? g' de x ¿no? ¿cómo sería? hay que cargar hay que derivar pues ¿no? sería un tercio un tercio ¿de cuánto? de 1 menos x cuadrado medio y esto va a la menos 2 tercios ¿cierto? ¿sí? menos 2 tercios y esto lo vamos a multiplicar por esto aquí ¿no? uno dice derivar esto sería x no, no sería menos sería menos x ¿no? ah, sí menos x pero con el valor absoluto x ya eso es lo que sale ¿sí? ahora ahora pues estamos en problemas ¿cómo vamos a contar esto? a ver ¿cómo contarías esto? a ver tú dime tú ¿cómo lo contarías? ¿cuál sería el máximo valor de eso de ahí? ¿ah? estamos en problemas ¿no? ¿cómo haces eso de ahí? a ver ¿ah? bueno pues hay que algo va a tener que salir ahí ¿no? a ver ya pues hay que salir algo a ver miren creo que está la respuesta la respuesta está aquí a ver esto vale este menos 2 tercios de repente sería mejor ponerlo como si no a ver ya mira sí vamos a borrar ya así se ve pero ¿cómo es esto? mejor exponemos x sobre y esto aquí que sea en el denominador pues 1 menos x cuadrado medios a la 2 tercios ¿sí? así se ve más bonito créeme ¿ah? ¿por qué? porque así te puedo decir lo siguiente a ver dime tú el 1 menos x cuadrado estaba aquí esto era mayor igual que un medio ¿cierto? esto es mayor igual que un medio como esto es mayor igual que un medio ¿sí? esto es mayor igual que un medio entonces esto sería menor igual que ¿quién? esto sería menor igual que un tercio por x el x de arriba queda y acá sería un medio elevado a los dos tercios ¿no? dice ¿qué? así es ahí fíjate pues ¿qué dices tú? ¿está bien? este es un x ¿ah? ya pero ¿pero qué? pero este x es menor igual que 1 el x es menor igual que 1 ah ya entonces este es menor igual que un tercio por 1 mejor ponemos por acá ¿ya? o no ¿dónde está? un tercio por 1 entre un medio a la dos ya esto sería un tercio por 2 elevado a los dos tercios o sea es que el x acá es menor que 1 pero para que recuerdes esto vamos a permitir esto aquí es menor igual que 1 ¿sí? ya menor igual que 1 ¿sí? lo pongo de arrojo para que te des cuenta lo que estoy haciendo ¿ah? este es menor que un medio por 2 a los dos tercios si esto aquí entonces por tanto o simplemente tu g' de x es menor igual que esto 2 a la dos tercios sobre 3 ¿ya? y este viene a ser tu k ¿ya? si deseas ¿sí? este 2 a la dos tercios es menor igual que 2 ¿ah? pero menor que 2 ¿sí? pues este es menor que 2 tercios si deseas ¿ah? pero sí y este es menor que 1 ¿ya? como este k que hemos encontrado si este k es menor que 1 entonces ya está hecho ahora si deseas presado y si ponemos de frente menor que 1 ¿ya? ponlo de frente menor que 1 si ponlo de frente menor que 1 no hay problema ¿sí? no hay problema si le pongo menor que 1 ¿sí? ya entonces ya tenemos que es contracción pues sí ya demostramos que es contracción entonces es contracción ¿sí? por este k menor que 1 entonces es contracción es contracción ya ya tenemos que es contracción ¿qué más sigue aquí? a ver ah calcula el número de iteraciones pero hemos dicho calcula el número de iteraciones pero no me han dicho la tolerancia ah cierto ¿no? y tampoco me han dicho con qué punto parto ah también falta eso ¿no? ya esto vamos a poner aquí ya calcula el número de iteraciones sí ¿no? ya calcula el número de iteraciones ya la tercera parte entonces el número de iteraciones y vamos a poner en negro porque porque faltan pues los datos y número de iteraciones asumiendo que x0 vale ¿qué cosa? asumiendo que x0 vale puede ser x0 0 ¿ah? sí puede ser x0 0 y puede ser una tolerancia de cuánto a ver a mí que diga una tolerancia de 10 a la menos 4 pues ¿no? ya con 4 10 a la menos 4 a ver que sale a ver con el punto fijo 0 ¿sí? vamos a empezar con este 0 de aquí ahí está todo ¿sabes? ¿por qué no 1? porque quiero que lo das con 0 pues a ver si x0 vale 0 entonces tú dices a ver ¿cuánto es la fórmula? creo que la fórmula está aquí ¿no? ¿sí? entonces la fórmula sería n mayor o igual es logaritmo ¿cuánto? de t por 1 menos k sobre x1 menos x0 pero este va en valor absoluto sobre logaritmo de k uno dice ya ¿cuánto vale esto? aquí hay que calcularlo uy esto va a ver logaritmo de t es 10 a la menos 4 chicos preparen su calculadora porque van a necesitar ayuda ¿sí? 1 menos k el k es 2 a la 2 tercera sobre 3 ya preparen su calculadora necesito ayuda yo no puedo estar operando todo esto ustedes que están ahí con las manos libres porque son los que se creen ¿no? que están con las manos libres ¿sí? pueden usar sus manos libres para hacer estos cálculos a ver pues miren lo bueno bueno que sea porque puse x0 igual a 0 porque si x0 vale 0 ¿sí? ¿cuánto vale x1? a ver x1 sería g de x0 si x vale 0 entonces el x1 vale va a ir cúbica de 1 pues esto sería 1 ¿sí? y como esto vale 1 entonces ya pues 1 menos 0 queda así nomás o sea todo esto sobre sobre logaritmo ¿de quién? del k y el k sería 2 a la 2 tercios sobre 3 ya a ver un alumno lobo a ver ¿qué haga esto? ¿cuánto vale este dato? ¿cuánto vale? n más igual que cuánto a ver un alumno que pueda hacer eso a ver a ver participación señores ¿sí? participación a ver voy a hacerlo con mi celular nomás creo a ver a ustedes ya 100 y me dice ya no es para para ir avanzando pues ¿sí? 1 12 elevada 15.65 ¿cuánto? 15.65 15.65 15.65 ¿no? ya aquí si no necesitamos todos los todos los dígitos porque ¿por qué no necesitamos todos los dígitos? porque lo único que necesitamos es es el número entero nomás o sea n más igual que 16 ya así nomás es eso ya uno dice ya está bien ya y si por ahí queremos hacer algo más algo como que claro pues algo más ya hemos hecho demostrar que es contracción hemos demostrado esto y si me piden calcular el el o el punto fijo ¿no? el ¿cómo se llama? el el punto fijo para la solución uno dice sí pero como acá dicen 16 16 iteraciones posiblemente voy a tener que hacer 16 iteraciones ¿no? eso eso demora pues si aquí nomás mira con 100 iteraciones ya molesta un poco ¿no? ¿qué dicen ustedes? ¿hacemos las 16 iteraciones? a ver puede ser como ejercicio ¿no? como ejercicio a ver a ver como ejercicio este algo más estos puntos que yo los pongo aquí escribo enero como quieren porque no les he puesto arriba sería a ver calcule calcule la solución pues ¿no? la solución la solución de punto fijo no calcule ¿cómo es esto? calcule L que es el límite de XN ¿sí? con tolerancia igual a 10 a la menos 4 o sea lo mismo pues lo mismo de acá tolerancia 10 a la menos 4 y con el X0 asumiendo X0 igual a 0 pues ya uno dice que así es ya entonces dime tú empezamos con la calculadora esto creo que si lo puedo hacer yo esto si lo puedo hacer yo en la calculadora ¿sí? a ver sí yo creo que si sale la vez mire a ver empezamos X0 X0 igual a 0 ¿sí? ya después ¿quién es X1? X1 vale 1 ya X2 a ver ponemos X2 ¿quién sería? según esto sería vamos a poner esta fórmula sería 1 menos 1 elevado al cuadrado y todo esto entre 2 ahora todo esto de aquí en paréntesis lo voy a poner y esto se eleva se eleva a la 1 tercio ¿sí? a la 1 tercio de 1 1 entre 3 ya según esto de aquí acá me dicen 22 vale 0,79 79 3 7 0,05 ya 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 hace bastante ¿no? hasta ahí la maldad ya vamos este tomó fotos ¿no? si entonces vamos a avanzar ¿sí? ya chicos como ven esta vez lo voy a hacer yo el trabajo y si pues demora un poco pero además a mí me demora más ¿sí por qué? porque yo voy haciendo voy hablando pues ¿no? voy haciendo voy hablando voy haciendo voy hablando y eso sí me demora ¿no? ya 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 A ver, ya les voy a tener este aquí A ver, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que tomar aquí Déjame recordar cómo era esto Una pregunta Dime Si me dice tolerancia 10 a la menos 4 ¿No bastaría con tomar solo 5? Puede ser Pero ¿sabes qué? Si yo tomo solo 5 Voy a cometer errores Parciales, ¿sí? Y esos errores Parciales al final tal vez me van Me van a producir más iteraciones Y ahora les he explicado la teoría Del error, en el momento en que Hacemos errores, el error por Redondeo o truncamiento Me genera también error a largo plazo Yo esta vez voy a hacerlo Con 7 para ver qué pasa ¿Sí? Solo por esta vez X3, ya, X3 ¿Quién es? A ver, ah Sería, a ver A ver, vamos a poner Pues si me voy a demorar acá Ya el equipo te voy a poner Lo más bajo 7, 9 3, 7 0, 0, 5 Ya Y acá tengo 0.8 Oye, ¿qué tanto así? 0.88 1, 5 1, 5 2, 4 2, 4 4, ya Con 7 dígitos, ya Después vamos a poner X4 X4 vamos a poner acá, ya Ya, X4 Este sería, a ver Un ratito X4 sería A ver 8, 8, 1, 5 8, 8, 1, 5 8, 8, 1, 5 8, 8 8 Sí, acá mi calculadora No me deja poner Tengo que poner punto Eso no sabía Ya ¿Por qué se va a decir 0, 7, 9 Hasta aquí? Después me está yendo Ah, ya Ya, disculpa Disculpa 8, 4, 8, 7 6, 7 Ya, 6, 7, 4 Ahora ponemos 8, 4, 8, 7 6, 7, 4 Ya Y ahora me sale Ya, X5 Ya, me sale 0.86 1, 6, 8, 2, 7 Esto lo cambiamos Entonces por eso Estamos hablando del 8, 6 1, 6, 8 2, 7 Y ahora me sale X5 Igual a 0.85 6, 6, 9, 5, 2 Ya, con 7 Que lo estoy haciendo ¿Ya? No, ya te es X6 ¿Ya? Ya, X7 Ya, como 3 1, este Tú debes saber Bueno, 8, 5, 6, 6 Tú puedes hacer Este en un examen ¿Sí? Sin problemas Puedes hacer este en un examen Ya te dices Que esto vale 0.85 8, 6, 3, 7, 0 Ya A ver X8 Lo pongo 8, 5 8, 6 3, 7, 0 Y me da Aquí 8, 5 7, 8 8, 3, 4 Ya 8, 5, 7, 8 8, 3, 4 Y me queda 0.85 8, 1 7, 6, 2 Este es X9 ¿Ya? Ya Entonces ahora X10 Estamos hablando ahora 8, 5 8, 1 7, 6, 2 Y me queda acá 8, 5, 8 80, 6, 2, 5 Uno dice ya Por eso ¿Hasta cuánto vamos a hacer? Hasta que Hasta que lleguemos pues ¿No? 8, 5, 80 Sí pues Es que es lo que pide Pero bueno 8, 5 8, 1 0, 6, 6 Ya X12 Ahora Ahora tenemos 8, 5 8, 1 0, 6, 6 Y acá sería 0.85 80 89 Uno irá Ya pues Y así Ya, ya Espérate, espérate X13 Y aquí en este X13 Ahora es lo mismo 8, 5 80 89 Uy, no Ah, me comí la Ya no, no hay problema No hay problema Ya 8, 5 8, 1 8, 5 8, 1 0, 6, 6 Acá sería 8, 5 80 89 5 Ya Ahora sí 8, 5 80 89, 5 Y acá me queda 0.85 80 9, 6, 2 Uno dice Ya Y si seguimos X14 Hasta X16 A ver Vamos a poner Pero aunque ya no deberíamos de seguir Obviamente ¿No? 85 80 89, 6, 2 Y acá sería 0.85 89, 3, 6 ¿Sí? Ya Bueno señores Ya No, sí, sí Aquí nada más Ya En realidad Aquí observamos que De aquí Del X12 Para el X13 Ya se Se conservaron Estos de aquí ¿No? Desde 89 Hasta 96 Después Ya va a quedar 93 ¿No? Ya no importa Lo que Lo que Lo que siga ¿No? Porque yo sé que Esta es una asociación De tipo alternada ¿No? Si te das cuenta Primero empieza con 0 Después se va hasta el 1 Después del 1 Se va hasta el 0,79 Y sí Después sube hasta aquí ¿Hasta dónde? Hasta 0.88 ¿Sí? Después baja Sube, baja Sube, baja Sube, ¿Sí? Y cada vez hace así ¿Me entiendes? Lo que está pasando ¿No? De aquí Va, sube Baja Sube, baja Cada vez Sube, baja Sube, baja Sube, baja Y cada vez más chiquitito Y por eso que Va subiendo Va bajando Y en este momento De aquí para aquí Ya pues O sea Yo te puedo decir Que la raíz está Entre X12 Y X13 Pues entre 9,6 Y 89 No sé cuánto serán Las cifras 5 Y las cifras 6 Pero no son las cifras Que me piden ¿Cuánto subían? Digo que las cifras Que me piden Es en estas 4 Pues 0,85 ¿Sí? Y esto Y esto acá Pues son El dibujo Ah, eso no va En la solución ¿Ah? No va Eso es un ¿Cómo se dice? Eso es un Algo que sirve Para explicar Pero no es parte De la solución ¿Sí? Entonces aquí tú dices Que tú Tu X Tu solución Profe Pero Si usted lo pone En la calculadora No sale Ah, disculpa Disculpa ¿Sabes qué? No te estoy escuchando bien Porque estoy con el volumen bajo ¿Sí? Voy a subir el volumen Lo que pasa Como este examen Como esta clase Es a las 8 de la mañana Yo siempre La computadora La dejo en volumen bajo Para no hacer mucha bulla ¿Eso? No ¿Qué están hablando ustedes? 12.08 ¿Cómo va a ser 12.08? Profe Pero si usted lo pone O sea Yo lo resuelto En la calculadora Y las raíces Salen Raíz de 2 Y menos raíz de 2 No sale Este Gráficamente también De 0 a 1 No hay raíz Ah, no, no, no Espérate, no Disculpa Punto fijo No es G de X Igual a 0 Es G de X Igual a X ¿Sí? Punto fijo Es G de X Igual a X ¿Ya? Sí, sí De repente Tal vez eso Falta poner O sea G de X Igual a Igual a X Vamos a poner No, lo vamos a lograr todo Ya Esto igual a X Es que no se pone Igual a X Yo estoy pidiendo Que el X Es una contracción Entonces No se pone Esto igual a X Aquí más bien Calcule Por eso digo Calcule el límite De XN ¿Y quién es XN? Ah, por cierto Aquí XN más 1 Si deseas, ¿no? XN más 1 Miren, sé qué cosa El G de XN Ya Y sí, pues O sea que El N vale Ya miren ¿Sabes qué? Aquí En este caso El N vale 13 Pero Pero yo antes Había calculado Un N16 Y uno dice Profesor ¿Por qué acá sale 16 Y acá me sale 13? Porque este es el N real Y este de aquí Es un N aproximado O sea que es un Estimado ¿Sabes qué significa Estimado, no? Que al menos Yo te puedo decir Que en el punto fijo Más de 10 iteraciones No vas a tener Pues A lo más En la 16 Y otra iteración Ya tienes Esta tolerancia Eso es lo que te dicen Pero yo lo conseguí Un poquito antes En 13, ¿no? Ah, está bien Pues, está bien Tiene sentido Pero si me dicen Por ahí te lo consiguen En 20 No, pues Porque este es el estimado Este es el estimado Es el máximo ¿Sí? ¿Ya? Ahora Como que en la situación Vamos a cambiar el juego Vamos a decir, ¿no? Sea G de X Igual a X Equivalente a qué cosa? A un F de X Igual a cero Y esto sería Ecuación polinómica 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 Entiendo que esta es una ecuación Polinómica De pi ahora que Resolver ¿Sí? Resolver Por El método De De Newton ¿Sí? Método de Newton Newton Razón ¿Ya? ¿Así? ¿Me estoy con Newton? Sí Con el mismo X cero Pues con X cero Igual a A cero Uno dirá Ya pues Y en este caso Vas a pedir ¿No? Probar que es Concava A ver Pruebe que es Concava Esa parte de ahí Este Ya después Lo veo ¿Ya? A ver Primero vamos a ver Por el F de X ¿Qué significa? A ver ¿Qué pasa con el G de X? El G de X Viene a ser ¿Quién? El G de X Viene a ser raíz Cúbica De uno Menos X cuadrado Medios Igual a X Ya Esto me dicen Es equivalente a ¿Quién? ¿Sabes? Aquí es equivalente Este 3 Este 3 Este 3 Lo vamos a elevar al cubo Ya todo sale X cubo Más X cuadrado Medios ¿Para qué tanta cosa? Menos 1 Igual a 0 ¿Sí? Y este es tu polinomio ¿Este es tu polinomio ¿Qué? Tu polinomio F de X ¿Sí? F de X ¿Este es tu polinomio? Sí Y a ver ¿Qué es lo que quiero Que prueben? A ver Este F de X Ya de 0 a 1 También vamos a trabajarlo ¿Ya? ¿Será que es cierto? Yo pienso que sí ¿Qué cosa? Que F de X es Ay, ay, ay Hay un campo raro Creo que no es Segunda derivada mayor No, no es Yo decía que sí era Y no lo es Entonces, ¿cómo hago? A ver, a ver Ahorita lo veo Entonces, al revés, pues Uno dice ¿Cómo al revés? Espera un momentito Esta es la solución ¿No? Será como 85, 80 1 menos X cuadrado Medios es X Entonces, X al cubo Más X cuadrado Medios tiene que darte 1 ¿Sí? Una vez que leo al cubo Ya, este es tu F de X Ya, yo lo que quería hacer Es resolver esto Con un metro de Newton ¿Cómo sería un metro de Newton? A ver Sería Sería así, ¿no? Este Sería un H de X ¿Te acuerdas? H de X Que viene a ser ¿Qué cosa? X Menos Tu F de X Sobre ¿Sobre quién? Sobre tu F' De X Uno dice Ya, pues se calcula ¿Cuánto vale esto aquí? Tu Gran lobo Vamos a hacer esto aquí Sería X Menos F de X Sería ya esta cosa ¿No? X cubo Más X cuadrado Medios Menos 1 Sobre ¿Sobre cuánto? Sobre la derivada ¿No? ¿Cuánto vale la derivada de esto? La derivada sería 3X cuadrado Más X Nada más, ¿no? Y a ver 3X cuadrado Más X Esto es todo A ver Tú, como gran lobo Lo puedes operar ¿No? 3X cuadrado Más X Y arriba te está quedando 3X cuadrado Más X Por X 3X cubo Menos X cubo 2X cubo X por X X cuadrado Menos X cuadrado Sería más X cuadrado Medios Y más 1 Pues, ¿no? ¿Por qué más 1? Por el Menos con menos más Ya Ya eso te está quedando Ese viene a ser tu HDX ¿Sí? Entonces, este HDX Vamos a trabajar Lo con 20 de Newton Yo, la verdad, ahorita No tengo una Yo nunca he tenido calculadora Hace mucho tiempo Conozco calculadora La única calculadora Que yo uso es la del celular Y la calculadora del celular La verdad, no me ayuda Para hacer esto iterativamente Pero después, tal vez Ustedes quieren apoyar ¿No? O vamos a intentar hacerlo ¿Sabes con qué? Voy a intentar hacerlo Con GeoGebra Creo que GeoGebra Así me Me sale, ¿ya? Con GeoGebra Vamos a sacar eso ahí HDX ¿Cómo es? GeoGebra GeoGebra Sí, porque si no Me voy a demorar mucho con eso GeoGebra clásico A ver Bueno, ustedes saben usar GeoGebra Así que no es necesario Que les Que les Yo lo voy a hacer ahorita Para mí Cuando ya lo tenga Ya les aviso ¿Sí? GX Igual a Según esto sería un cociente 2X elevado al cubo Perdón, al cubo Lo que pasa es que la vez pasada No me salió bien esto Y por eso eso me molesta Vamos a intentar Compartir Ya le voy a dar compartir Para que vean lo que estoy haciendo Compartir, compartir GeoGebra clásico ¿Ya? Share Ya, están viendo ¿No? Miren, a ver Voy a intentar hacer eso Oye, ¿qué sale? ¿Qué feo estoy haciendo? Ya No, este X tiene que ser en minúscula A ver X ¿Qué? Ya GX igual a A ver, esto vamos a poner este Uy, uy, uy Esto entre A ver, a ver Esto sería Este 2X cubo Bueno Puede ser por 2 a todo ¿No? Puede ser 4X cubo A ver 4X elevado al cubo Más Más X cuadrado Más 2 Ya Uy, ¿qué estoy haciendo? Cubo Más X elevado al cuadrado Más 2 Ya Y abajo Abajo por 2, ¿no? Que sería 6X cuadrado 6X elevado al cuadrado Más Más cuánto? Más 2X Ya Este sería el G de X ¿Sí? Entonces vamos a poner G de 0 Con G de 0 puede ser A ver G de 0 Ah, pucha ¿Cómo va a empezar G de 0? Pues Entonces con G de 1 Empezaríamos Pero este aquí es X 0 igual a 0 Ya Pues con X 0 igual a 1 Puede ser Esa es la parte que no me No me gusta mucho A ver G de 1 A ver Ya vamos a empezar con G de 1 De repente sale algo interesante G de 1 A ver ¿Cuánto sería? 0,88 Ya Ese es el problema Pues G de 0.88 0.86 G de 0.86 0.86 Ya El problema de GeoGebra Como ven Es que solamente me está truncando En dos cifras Y yo no quiero eso Y yo la verdad No sé cómo abrilarlo Pues no sé cómo abrilarlo Para que salga con más Con más cifras A ver No sé si acá en Propiedades Se puede poner algo Para que salgan en dos cifras Yo la verdad No lo puedo hacer así nomás Pero me gustaría Pues Me gustaría que Que se ponga No sé No sé la verdad A veces hasta cola No me sale como quiero Pero con dos cifras No Pues a ver De repente acá Valor real No sé Algo debe haber ¿No? Propiedades Yo estoy tratando de sacar algo O también lo puedo hacer ¿Sabes cómo? Lo puedo hacer Con la misma grafiquita Acá G de 1 G de 1 Según esto ¿Dónde estoy? Acá G de 1 Según esto Ya G de 1 Mira Mira Así como cuando uno Usa la vela Pues G de 1 Según esto aquí Acá está el 1 Todavía sería 0,875 ¿No? Claro Y a G de 1 Vale 0,875 Y cuando haga el otro 0,875 A ver qué va a salir Este me lo aproxima Ah, qué cólera No, no No es el tipo de cosas No La verdad molesta mucho A veces El geogebra Creo que solamente Lo uso para graficar Para estas cosas No ayuden nada La verdad No ayuden nada ¿Sí? Pero bueno Supongamos que ya tenemos Una calculadora Así Una violenta Pues, ¿no? Acá tendríamos que decir Ya Empezamos con X0 Igual a qué cosa Vamos a empezar aquí Con X0 Igual a 1 ¿Sí? Y ando con 0 ¿Por qué no puedo hacer Con X0 0? Porque acá No se puede ser ¿Ya? ¿Puedo ponernos X0 Igual a 1 Y nos dice A ver, ya Si X0 vale 1 Entonces ¿Quién sería el X1? El X1 Viene a ser el H de X0 Pues sí Que vendría a ser ¿Cuánto? Dijimos Para X1 Sería 2 más 1 medio 3 más 1 medio 7 medios Sobre 4, ¿no? Sobre 4 sería 7 octavos 7 octavos Pero estos 7 octavos Es cuánto? 0,875 Decían, ¿no? A ver, ya Ahora el X2 ¿Quién sería el X2? Estamos aplicando Newton ¿Y qué significa Newton? Que Newton converge muy rápido No vamos a llegar hasta 13 ¿Ya? Si no vamos a llegar hasta 13 Pero a ver ¿Cómo sería esto aquí? Pues Igual a detrás Hacerlo con el culo Ahora ya Pero a mí no importa Que no sea cóncava, ¿no? La verdad Eso lo quiero ver después Lo de cóncava Lo quiero ver después, ¿sí? Primero quiero que calculen El O sea Yo quiero que ahorita Sacara el valor O sea Que ustedes vean que sí Que Newton cumple Ya después quiero ver lo de cóncava Ya veo alumno que sea Que tenga toda la mano Y que me diga los valores Por favor Yo mientras lo voy a operar acá Me voy a demorar un montón, ¿no? Sí Veo alumno que después Decir los valores ¿Ah? Le dicto Ah, ya, ¿verdad? Yo todavía Que no he parado de hacer esto Stop chair, ya Ya sí, mejor ya Ya paré Ya, dígame X2 X2 es 0.858 37 4 Hasta acá nomás creo, ¿no? Sí, hasta acá nomás ¿Ya? Ya, el X3 0.858 0.858 5809 4 Ya, ya ¿Y qué más? ¿Y el X4? Ya llegamos, ¿no? ¿Quién es el X4? ¿El que sigue? 0.858 0.94 0.858 ¿Qué más? 0.94 ¿Qué más? Ya eso es todo ¿Sabes por qué? Muchas gracias a este joven A ver, su nombre para anotarlo Su partida y dos fotos Esto de aquí Muchas gracias Con este aquí es lo mismo 8.580 8.580 Y como se repite Acá no se repite todavía Pero ya acá se repite Acá como vemos son cuatro iteraciones N igual a 4 Bueno, acá tenemos dos cosas Primero Que la solución Es 0.8580 Y que el número de iteraciones Es cuatro Cuatro iteraciones Nomás han habido Esas dos cosas Y no solamente eso Sino que Lo más probable es que El 9.4 Sea las siguientes dos cifras Es lo más probable ¿Sí? Sí, pues 9.4 Porque mira Se repitieron las últimas cifras ¿Por qué ocurre esto con Newton? Es que Newton Es un método Con convergencia Cuadrático O sea, convergen muy rápido ¿Sí? No necesita hacer muchas iteraciones ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo acá Ahora me estaban diciendo Y eso de la concavidad Profesor Ya Sí, vamos a dibujarlo Ya, lo de la concavidad Eh, vamos a Primero vamos a tomar fotos ¿Ya? Vamos a Vamos a ver eso de la concavidad Ver qué sucede ¿Cómo tomar un Este Un problemita acá De eso Bueno Ya, esto aquí ¿Sí? Ah, y con Newton Es hacer esto acá Ah, sí, pues sí es concava Sí, sí, disculpen Sí es concava Ahora lo voy a explicar Eh, pruebe ¿Necesariamente para aplicar Newton ¿Tiene que ser concava? No necesariamente Este Solo que esté cerca nomás Pero la concavidad ya le garantiza Que sí se cumple Newton Pues es una condición suficiente Pruebe que este X es concava En cero uno, pues Concava hacia arriba, ¿no? Concava hacia arriba Con concavidad ya salió todo Pero más a Más acá Más a la izquierda Pruebe que es concava Hacia arriba, ¿sí? Uno dice Este Ya Pruebe Eso de la concavidad Básicamente es esto Más señores Derivamos dos veces el F de X ¿Cuánto vale derivando dos veces? Un alumno lobo ¿Cuánto vale derivando dos veces este F de X, ah? X cubo 3X cuadrado 6X, ¿no? 6X Más cuánto Más Derivas esto Te queda X Y derivas nueve más Te queda 1 6X más 1 Como ves Este 6X más 1 Es mayor que 1 ¿Sí? Cuando el X va de 0 a 1 Bueno, mayor o igual que 1 Por tanto, como es mayor o igual que 1 Es mayor que 0 Y como es mayor que 0 Entonces es Cóncava hacia arriba Pues sí Nada más Uno dice ¿Qué es nomás eso? En realidad sí Y ahora vamos a hacer El dibujito Pues, ¿no? Ahora sería bueno Hacer un dibujito ¿Qué te parece? Un dibujito sería bueno Yo la verdad No sé Este Ya no quiero hacer dibujo Y no es porque no quiera hacerlo Sino porque Creo que no va a valer la pena Es el mismo dibujo que ha visto todo el tiempo Pues, ¿no? Ya bueno Entonces ya con esto Sí, poncamos hacia arriba ¿Sí? Tal vez en algunos problemas No te va a poner un F de X polinómico Porque está muy fácil Tal vez un F de X diferente Pues algo Algo diferente A ver qué ocurre ¿No? Porque este F de X Pucha con polinomio También es más rápido Que a tu lado, ¿no? Pero si bien era así como la anterior Era un logaritmo natural De X en exponencial Contribonométrica O sea, ¿no? Miren, aquí estamos resolviendo Prácticamente con metro y Newton Una cúbica Que con punto fijo sería así Y con punto fijo Hacemos todas estas iteraciones Y bueno Como ves aquí Este Con Newton es mucho más rápido ¿Sí? Ah, bueno Esto no sería Y vamos Ya, ¿sabes qué? Yo creo que aquí ya Ya la paramos ¿Sí? Ya creo que con esto Ya tú ya has visto Este Ya lo suficiente De metro de punto fijo De metro y de Newton Y con esto Tú ya puedes hacer Tu laboratorio Sin ningún problema Con esto ya tienes bastante La verdad ¿Sí? Y la verdad También es que siempre Todos los métodos Todos los problemas De ese estilo Son iguales ¿Sí? No hay mucha variación Que digamos Igual vas a tener que sacar Tu peculora Y operar Una, una, otra vez Otra vez Igual que acá Interativamente ¿Sí? Estos se llaman Métodos iterativos Ya chicos ¿Qué es lo que toca? Lo que toca ahora Es No necesariamente Vamos a hacer Otro tema Todavía seguimos En el capítulo 2 Pero ahora pasamos Ya a lo A lo que sigue ¿Sí? Y vamos O sea Vamos a introducir Un poquito De lo que viene ¿Sí? Sí pues Sí, sí Vamos a avanzar Voy a buscar aquí El archivo Porque todo lo hago aquí Todos los archivos Los tengo acá ¿Sí? De acá Nomás saco Mis archivos Anteriores Y con eso Hago la clase ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Ahorita me encuentro Esto debe estar No, no está aquí Esto está aquí Ya Ya entonces Voy a borrar esto De aquí ¿Sí? Para empezar ya Lo que sigue De la clase Y ya va a terminar ¿No? Estamos grabando ¿No? Sí, estamos grabando Solamente hice un ratito No me pausé Para ver lo de GeoGebra No, estamos grabando Bien Ya, ¿saben qué? Ahora Vamos a hacer Dijimos que era En una Y sistema de ecuaciones ¿Sí? Ya Eso lo dijimos Sí Vamos a hacer ¿Sabes qué cosa? Sistema de ecuaciones Entonces sería 2.6 ¿Sí? Sistema de ecuaciones No lineales ¿Sí? De ecuaciones Ya Sistema de ecuaciones Vamos a trabajar Y vamos a hacer Fx Dos variables Dos variables Dos variables Entonces sería F de 1 de x y Igual a un f de 2 de x y Igual a 0 ¿Ya? Igual a 0 Claro Pues serían Mejor esto lo voy a copiar acá ¿Ya? ¿Dónde está mi mota? Mi mota Ya Entonces acá como ves hay Técnicamente que hay dos funciones O sea, serían dos ecuaciones Dos ecuaciones Dos ecuaciones ¿Y dos qué? Dos incógnitas Dos variables Dos incógnitas Incógnitas Ya Eso es lo que Sucede aquí Ahora Acá lo borré ¿No? Vamos a poner el margen ¿Sí? Se me enojó el margen Ya ahí está el margen Apareció el margen Eh Ya Un momentito ¿Sí? Ya Bueno Esto sería lo Este Lo normal ¿Sí? Pero aquí ¿Sabes qué? Hay otra forma de colocarlo Esto también se puede colocar así Como f Raya De x Raya Igual a cero Cero raya ¿Quién es f Raya? f Raya ¿Sabes quién es f Raya? Esta raya viene a ser f de uno Coma f de dos O sea Una función ¿Sí? Una función de dos componentes No Esto se llama función A esto se le llama campo ¿Sí? Campo se le llama ¿Sí? Una función de tipo campo f de uno ¿Por qué campo? Porque tiene varios componentes ¿Sí? Ah no No Espérate No Este se llama Se llama curva ¿Sí? Ya Bueno F uno Como f de dos Serían los componentes Y tu x Raya Viene a ser Debería ser x Uno y x Dos Pero vamos a colocar Y x Coma y ¿Sí? ¿Y quién es el cero Raya? El cero Raya Es cero Cero ¿Sí? El cero Raya Ahí despacito No más Porque ahora Es decir Un cero ¿Sí? O sea Esto de aquí Es técnicamente Equivalente A decir esto O sea Equivalente Sí Vamos a poner Equivalente Símbolo de equivalencia ¿No? ¿Sí? Ya Esto es equivalente A esto de aquí O sea Tienes tus dos ecuaciones Con tus dos incógnitas Y este sería Lo que vamos a trabajar Ahora ¿Sí? Sistema de ecuaciones Con dos incógnitas Entonces Como estamos trabajando Sistema de ecuaciones Con dos incógnitas Primero vamos a trabajar Dos puntos seis ¿Quién es el dos puntos seis? Es el método ¿Sí? Método del punto fijo ¿Qué? Punto fijo Sí También punto fijo Para esto de acá Por supuesto A ver ¿Cómo es eso del punto fijo? Ya Solo un momento Solo un momento Ya bien Ya bien Entonces empezamos Este f de uno de x y Igual a cero Yo puedo despejar el x En términos de y Tal vez Pero también puedo dejar el x En términos de x y de y O sea Yo puedo dejar el x Y colocar acá Que sea un g Un g de uno de x coma y ¿Estamos? ¿Sí? O sea un equivalente a esto ¿Sí? Bueno ¿Sabes qué es una equivalencia? Creo que mejor vamos a poner Esta notación ¿Sí? Es un sí solo sí Ya Y el f de dos de x y Que aparece acá arriba ¿Sí? Igual a cero Vamos a poner otra equivalencia La equivalencia Y Igual a G dos de x y ¿Ya? Lo de x k más uno Acá vamos a hacer Este Como en el metro punto pico Vamos a poner Que x k más uno Sea un g de x k Coma y k Ya esto aquí creo que Vamos a poner en azul Porque si no Toda la pizarra va a estar en negro Pues no Y a mí no me gusta Bueno yo no me siento bien Cuando todo está en negro Porque Siento que Este no Que todo está oscuro Bien No sé No la pizarra de negro No me gusta Me gusta Más bien No sé Es como que no hay color ¿No? Lo siento Esa este Como que Muy apagado Lo siento Puedo decir Oscuro Apagado Lo siento Con el tato de negro Y ahora sí Vamos a empezar aquí Entonces Aquí en el punto fijo Lo que vamos a decir Es que este X k más 1 ¿Sí? Bueno X k No vamos a poner X n más 1 X n más 1 Es un g de 1 De x n coma y n Y vamos a generar Un y n más 1 también Como un g de 1 G de 2 X n coma y n ¿Sí? ¿Ya? Y acá decimos Este Ya En este caso Si queremos verlo así Como está acá Mira Que miren lo que Lo que pasaría A ver Ya Esta es la sucesión ¿Ya? Esta es la sucesión Recurrente ¿Sí? A ver Vamos a poner que esto sea Sucesiones Vamos a poner ahí Sucesiones Recurrentes ¿Sí? Sucesiones Recurrentes Ya ¿Qué nos sucede Ahora más? Ahora Si el g Vamos a poner un g rayo En vez de poner f rayo Lo ponemos g rayo Y este g rayo Viene a ser El g 1 coma g 2 ¿Sí? O sea Es una Es una Un paro de nada De funciones ¿No? ¿Sí? Ya Si tenemos la situación así Entonces Entonces Y vamos a poner que X raya ¿Sí? La misma situación Es X ¿No? Entonces Entonces Dos puntos G raya Evaluado en X raya Esto es igual a X raya Uno dice ¿Qué así es? Sí Esto aquí G de raya Esto es equivalente A decir ¿Qué cosa? Esto es equivalente A decir esto acá F raya De X raya Es igual a 0 ¿Eso es todo? Sí O sea Luego X raya Es Punto fijo De ¿Qué raya? Ya X raya Es punto fijo De X raya Sí pues X raya Es punto fijo De X raya Porque G raya El valor de X raya Te sigue dando X raya ¿Sí? Pero este X raya Es una Es un par ordenado ¿Sí? Ya no es todo el punto fijo En una dimensión Que simplemente Era un valor real No Acá es un par ordenado ¿Sí? Ya De X raya ¿Quién es X raya? X raya Pues sí Vamos a poner que era En vez de 1,2 Ya está más o menos Esto aquí ¿No? Este Chicos Aquí Bueno La verdad No vamos a poder avanzar Mucho por ahora No sé si avanzaría A menos una parte Esta parte Sí se puede avanzar Creo Pero Faltan otras cosas También Uy Falta Ya Ya La matriz No Ya Sí pues Ay caramba Ya Vamos a borrar esto Y te voy a picar algo de acá ¿Sí? Te voy a picar algo de acá Lo que sucede Con dos variables ¿Sí? Ojo Este Aquí En métodos numéricos Acá estamos Vamos a empezar Ya Ya se me foto esto Supongo que sí No voy a hacer que lo hayas borrado Así Sin Un comentario Que se cerrarme ¿No? De que ya está Toda la foto Sí, sí está Ya entonces Vamos a ver esto aquí A ver Y así voy a borrar Voy a borrar Voy a borrar esto Ya todo esto se borra Faltan 20 minutos Cuando acabe la clase Ya ¿Saben qué? Nosotros acabamos Cuando acabe la pizarra Si la pizarra se acaba En menos de 10 minutos No creo Pero Si se acaban 10 minutos Ahí nomás se acabaría la clase Porque ya Este Voy a tratar de terminar Todo esto A ver Bien Este sería El tema 2.6 Al método del punto fijo Pero para El caso del sistema De ecuaciones ¿Sí? O sea No es el mismo método Del punto fijo anterior Es un método Del punto fijo Evolucionado ¿Sí? Generalizado ¿Sí? ¿A qué? A dos tipos A dos variables ¿Sí? Es un método del punto fijo Que está más allá ¿Sí? Ya señores Este ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí nosotros vamos a trabajar Algunos conceptos ¿Sí? Como el concepto de matriz jacobiana ¿Sí? Ustedes saben lo que es una matriz jacobiana ¿No? Ya debe haber esto en cálculo avanzado 2 ¿Sí? Ah no Ustedes no llevan eso ¿No? ¿Cómo se llama? Mate 3 ¿No? Este curso de Mate 3 Es un curso muy bonito Tiene mucha aplicación ¿Sí? Este curso Todo lo que se hace en Mate 3 Sigue casi para Para todo lo demás ¿Sí? Para métodos Para Mate 5 Mate 5 Así Para Para control Para buenas cosas Si le estoy aquí ¿Sí? Control 1 Este En Mate 3 Tú ya debes haber visto un concepto Que se llama matriz jacobiana ¿Sí? O en jacobiano Que le llaman ¿Sí? La matriz jacobiana Aquí es cuando Si tú tienes dos variables En este caso Por ejemplo Sería G1 G2 Estas variables Entonces La matriz jacobiana Sería derivar el G1 Con respecto a X Y el G1 Con respecto a Y No, no Pero Sí, sí Está bien Con respecto a Y Después tienes el G2 Con respecto a X Y este mismo G2 Con respecto a Y Y uno dice ¿Por qué? ¿Qué significa la matriz jacobiana? ¿Sabes quién es la matriz jacobiana? La matriz jacobiana ¿Sí? Es como decir La derivada de G ¿Sí? Uno dice ¿Cómo? Es que cuando tienes un G Que va de X raida O sea Este es un G Que va de dónde? De R cuadrado ¿Sí? De dos variables A dos variables ¿Sí? Cuando tienes un G normal Que va de R a R La derivada Es la derivada ¿Sí? Pero cuando tú tienes un G Que va desde R Espérate Esto es Desde R cubo Digamos así Hasta R ¿Quién hace la derivada? Aquí ya nos aparece la derivada ¿No? Acá aparece lo que se llama El vector gradiente ¿Te acuerdas? ¿No? No estoy hablando en falso ¿No? Te acuerdas de gradiente ¿No? Pero este sería De R cubo a R O de R cuadrado a R También puede ser ¿Sí? Pero cuando aparece El G Que va de R cuadrado a R Si no se va de R cuadrado O sea R cuadrado Entonces aquí La nueva derivada Ya no es la gradiente Si no es la jacobiana ¿Sí? Jacobiana ¿Sí? O sea recuerda Que esta jacobiana De la cual vamos a hablar Hace Las veces de derivada ¿Sí? Hace las veces de derivada ¿Sí? Te lo estoy haciendo recordar Para que después no me digas No me digas ¿Qué es la jacobiana? La jacobiana Si bien es cierto Es esto de aquí Pero esta jacobiana Hace de derivada ¿Sí? Cuando es de R cuadrado a R En la derivada Viene a ser la gradiente ¿Sí? Y en este caso Sería la jacobiana ¿Ya? Entonces eso Vamos a colocar acá ¿Qué cosa vamos a colocar aquí? Vamos a hablar De la matriz jacobiana Entonces decimos La matriz jacobiana La matriz jacobiana La matriz jacobiana ¿Qué pasa con la matriz jacobiana? Vamos a poner jacobiana Ahí está aquí en la tabla ¿Sí? J De G ¿Qué es el J? J de jacobiana ¿Pero de quién? De la función G Pues No es a pesar que es Este G es de De algo No, no Solamente es de la El G de G raya ¿Sí? La jacobiana de este G raya A ver Puede ser esta la notación J de G raya En X coma Y O en el punto X coma Y Sería ¿Quién? Sería igual a A esto Es de eso que ya copié ahí ¿No? G uno Con respecto a X Y acá sería G uno Con respecto a Y Después acá sería G dos Con respecto a X Y G dos Con respecto a Y Estamos ¿Ya? Esta sería la matriz jacobiana Eh Sí ¿Saben qué? Era para colocarlo todo en una sola línea Ya bueno, ahorita Sí, a ver cuánto falta Creo que sí Tengo para borrar esto ¿Sí? Esto que nos vamos a Esto aquí inclusive Debería ir en otro color ¿Sí? Porque esto es muy importante Esto aquí es muy importante Esto es la matriz jacobiana ¿Sí? Si vamos a ponerlo en otro color ¿Sí? Vamos a ponerlo en otro color Yo tengo acá mi color Preparado para eso Que es el color morado ¿Sí? Ya La matriz jacobiana Color morado Partido morado ¿Sí? Ya saben por qué votar ¿Sí? La matriz Y es jacobiana ¿Sí? Jacobiana Ya La matriz jacobiana Es así J Y vamos a poner ¿De quién? ¿De qué rayas? Pues sí De qué rayas De esta función Ya sabemos que este g rayo Es un super ordenado Entonces la matriz jacobiana Viene a ser G1 Con respecto a X G1 Con respecto a Y ¿Sí? Y después tenemos g2 Con respecto a X Y g2 Con respecto a Y ¿Sí? Ya Esta es la matriz jacobiana ¿Sí? La matriz jacobiana Es esta de aquí ¿Sí? Hemos dicho Que esta matriz jacobiana Hace las veces derivadas ¿Sí? Hace las veces derivadas Ahora uno dice ¿Qué es eso? Oye, te pregunto ¿Te acuerdas cómo era? Sí, sí borró esto ¿Ya? Esto ya Ya no vale Esto aquí Para hacerte recordar Nomás Este ¿Te acuerdas en el momento El punto fijo Que es lo que hacíamos nosotros Hacíamos G' Y esto tenía que ser ¿Qué cosa? Menudarte un K Menor que uno ¿Sí? Y este era mi K Que yo trabajaba Aquí en el K Era el módulo De G' De X Pero este Era una sola variable Entonces Ahora para calcular el K ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ¿Sabes qué? Para calcular el K Decimos Sea ¿Sí? Sea Ay, ay Sea 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 A ver A ver A ver ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Ah, ya Esto aquí se trabaja Unas A ver ¿Cómo? A ver Vamos a intentar ¿Cómo le vas a A ver Si el G ya no es Una Una función Si no es una matriz Entonces ¿Cómo se calcula La La Este El valor absoluto De una matriz? ¿Cómo se calcula El valor absoluto De una matriz? ¿Sabes calcular El valor absoluto De una matriz? Ojo Lo que estoy diciendo Es muy importante Ahora necesitas calcular El valor absoluto De una matriz Pero ¿Sabes qué? Eso no existe Pues No existe ¿Qué cosa? ¿Való absoluto? Claro que no Pero tiene otro nombre Se lo voy a decir Con otro nombre A partir de ahora Le vas a llamar Norma ¿Sí? La norma Y esta es Vamos a decir La norma Infinito De La Jacobiana O de la matriz Jacobiana La norma infinito De la matriz Jacobiana Jacobiana En realidad De cualquier matriz Sería La norma infinito De la matriz Jacobiana Vamos a decir Serenota ¿Sí? Serenota Así Es O esto más Es dos puntos Es así JG Y en vez de El valor absoluto Vas a poner así Norma Con esa norma Vas a poner así Norma Infinito ¿Qué te parece? Esa sería su notación La matriz Jacobiana De la función G Uno dice ¿Quién es este? Algunas personas ¿Sabes qué? Algunas notaciones A veces De vez de poner una barrita Le ponen dos barritas ¿Sí? Para norma Ya Puede ser Con dos barritas ¿Sí? Ya Esto es igual ¿Sabes a quién? Es igual al máximo ¿Sí? Al máximo ¿De quién? De la suma G1X Más G2 G1Y G1Y Toma G2X Más G2Y O sea Aquí Para esta fila Tú vas a sumar El Podía ¿Sí? Estas dos componentes O sea La suma Es realmente La primera fila Y después La suma Es el elemento De la segunda fila Y de estos dos Tomas el máximo Este máximo Viene a ser ¿Qué cosa? La matriz Cacobiana ¿Ya? Este viene a ser La norma De la matriz Cacobiana O sea Este de aquí Viene a ser Tu K ¿Sí? Ese hace de K Uy Acá tengo un teorema Pero este teorema No sé cómo Colócarlo A ver Sí, sí Vamos a ver Sí Siga para colocarlo Vamos a poner el teorema ¿Sí? Uy Pero este teorema Va a enero ¿Ya? Pues que vaya enero Ya No me gusta Es muy Color oscuro Teorema Chicos Yo estoy tratando De no hacerlo aburrido O sea Pero igualito Tú también Pones tu parte Y no te vas a dormir Porque a veces Este Yo sé que a veces Cuando hay mucha matemática Uno dice Pucha Ya estamos A veces no Listo Mirando Pero es que es así Pues así Así son los métodos numéricos Bueno Está de doeste A ver Estamos aquí ¿Sí? ¿Te acuerdas Que para el punto fijo Nosotros poníamos Un teorema de existencia Del punto fijo ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el teorema De existencia Del punto fijo? El teorema De existencia Del punto fijo Era decir ¿Qué cosa? Que si tengo Una contracción ¿Sí? Si tengo una contracción Entonces toda contracción Tiene un punto fijo ¿Sí? Eso era El teorema De existencia Ya miren Ahora lo vamos a hacer ¿Cómo era el teorema De existencia? ¿Te acuerdas? Era más así Una contracción Y justo y lo acabamos de hacer Entonces estamos calientes Ahorita con esto Si tengo un G Que está bien definido Y es contracción ¿Qué significa? O sea que G prima de X Es menor Ya lo puse Es menor Igual que un K Que es menor que 1 Entonces es contracción ¿Sí? Si esto es una contracción Entonces ¿Qué demuestro? Demuestro que G posee un punto fijo ¿Y cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula Este punto fijo? ¿Te acuerdas? Haciendo simplemente X0 Y G Xn más 1 Un G de Xn Y para calcular El punto fijo Lo que hago es Sacar el límite De este Xn ¿No? Este límite L Cumple que Que G de L Vale L O sea que este L Es el punto fijo ¿Sí? Esto es lo que era Para el punto fijo Y variar la real Ahora lo vamos a hacer Para la variable Para la variable Para dos variables Entonces Como es para dos variables Este ya no puede ser Un intervalo A,B Sino más bien Decimos que sea Bueno sería Un intervalo A,B Por otro intervalo Un intervalo C,D ¿No? ¿Y esto qué viene a ser? A esto se le llama Rectángulo ¿Sí? Rectángulo Este sería un rectángulo ¿No? O sea A,B De A,B Y el IVA De un C a un D ¿No? Entonces sería un rectángulo Sería esto aquí ¿No? ¿Ya? ¿Estás viendo? ¿No? ¿Sí? Pero ¿Sabes qué? Acá el teorema que yo tengo Es mucho más pesado que esto ¿Sabes qué? No, bueno Pesado es el sentido de que No voy a trabajar con rectángulos No voy a trabajar con cualquier D Sea D Decimos ¿Quién es D? ¿Un disco? No Simplemente es un cerrado Y acotado Un compacto ¿Sí? Un compacto Uno dice Un Ya Cerrado y acotado En particular Todo rectángulo Es cerrado y acotado ¿Sí? Pero voy a hacerlo más general ¿Sí? Voy a hacerlo más general Por esta vez ¿Sí? Porque así está escrito el teorema Si D es un cerrado y acotado En particular ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir? En particular D Igual a A, B Por C, D En particular Puede ser que D sea Aguentando ¿Sí? Pero en general no Ya Solamente pongo esto aquí Para que veas Cómo se puede generalizar ¿No? A ver Y acotado El D Tiene que estar En R2 ¿Sí? Bueno Sí, sí T Tengo R2 Ya Este Ya Ahora Igualito ¿Ah? Entonces ahora El D ¿Sí? El G ya no va a ir De esto aquí ¿No? Si no es que este valor Sea Sea Decimos ¿No? Un G Que va de un D A un D O sea O sea esto Pues ¿No? Ya Ya ¿Y qué pasa ahorita Con el D a D? Ahí además Necesito que sea Contracción ¿Sabes qué significa Contracción? Que la norma JG De infinito Que es menor Igual que un K Tiene que ser esto Menor que uno ¿Sí? O sea igualito Que en el punto fijo Pero ya no Ya les dije ya Que para dos variables La derivada Se convierte en Jacobian ¿Sí? La derivada Se convierte en Jacobian En particular Esta Esta norma infinita Viene ser el máximo Esto aquí O sea se puede calcular Ya Si esto aquí es un Bueno acá según el teorema No tengo K Lo tengo como lambda Ya No importa Este es un lambda Entonces Acá Que decimos aquí Que esto aquí Es convergente ¿No? Entonces lo mismo ¿Sí? O sea lo mismo Entonces Vamos a borrar esto ¿Sí? Entonces XN más 1 Igualito Pero en modo O así pues XN más 1 ¿Quién es XN más 1? Es la combinación XN más 1 Coma YN más 1 Pues sí Ya Este aquí X raya Vamos a decirlo así Que viene a ser igual a quién A un G Raya ¿De quién? De XN De XN raya ¿Sí? O sea estamos acá ¿Sí? ¿Dónde acá estamos? G de igual a XN Vaya ¿No? En particular XN más 1 ¿Quién sería? Sería G de 1 De XN y YN Y quién es YN más 1 Es G de 2 De XN y YN ¿Sí? Ya Entonces Pero lo colocamos En esta actuación ¿Sí? Este XN más 1 Que viene a ser G rayo de XN Ya sabes Qué pasa con esta sucesión Esa sucesión Es convergente ¿No? Entonces Esto aquí Cumple Que XN Es convergente ¿Sí? Ya bueno Es igual Al teorema ¿No? El punto fijo Pero esta vez Lo estamos generalizando ¿Sí? Es convergente Para cualquier Capaz Inicialmente acá era Para cualquier número De intervalo Entonces acá sería Para cualquier Alfa Alfa Que pertenece al D ¿Sí? El D es el Es el cerrado y acotado Que en particular Podría ser un metálogo ¿Sí? Pero también puede ser ¿Sabes qué cosa? Puede ser un disco Cualquier cosa que sea Cerrado y acotado Para cualquier Alfa no Para cualquier O estoy haciendo lo mal Es convergente Para cualquier X0 Que pertenece al D Disculpa X0 ¿Sí? Y para cualquier X0 Raya que pertenece al D Eso va a ser convergente Y no solamente eso Luego Luego L L Que viene a ser El límite Xn Ya Este límite Xn Vamos a decir Que es El límite Este límite De la asociación Con el convergente Cumple O satisface Satisface Dos puntos Que g vaya De l Este l Que sea un l Raya ¿Ya? De l Raya Es igual a un l Raya ¿Sí? Ya Eso significa Ya Entonces En este momento Vamos a decir Entonces No, hasta aquí No más seguida ¿No? Esto más es todo Ya 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 ese es el teorema ¿Sí? Ese teorema No lo vamos a demostrar Señores De hecho que ya Muchas cosas Ya nos vamos Ya nos vamos a demostrar Pues si te quiero sonar Creo que yo me demoré Me pasé Faltan 5 minutos Oye En 5 minutos Voy a tratar de terminar esto Voy a tratar de terminar la pizarra Pues en 5 minutos Y así Al toque A ver Este Violento ¿Sí? Ultraviolento Ya Entonces acá lo único Que vamos a decir Son dos cositas Ya Entonces en este momento Podemos decir que De Aquí el l Vaya El l Viene a ser ¿Qué cosa? Viene a ser Este Un No sé Pues a ver Punto fijo Puede ser un p Como a q ¿Sí? Un p Como a q ¿Sabes qué pasa con p Como a q? Luego Entonces P viene a ser ¿Quién? El f1 De p Como a q No No Si le vale f De p Como a q Tenemos que decir Que Ah ya Pero que estamos Queriendo verlo Con esto Ya Si Entonces el p Viene a ser El p Viene a ser Un g1 De p Como a q Y el q Viene a ser El g2 Del p Como a q ¿No? A ver Ya Esto es lo que está ocurriendo ¿Sí? O sea Esto es muy Muy igualito ¿Ya había algo más? ¿Qué tenemos que hacer? Algo más Ya Bueno Pues hasta aquí Está bien Ya Hasta aquí Está bien Este punto fijo Es lo que cumple Y Y algo más También es decir Que el d El d Puede ser Puede ser Un círculo cerrado Sí Puede ser Un círculo cerrado O puede ser ¿Qué más? Aparte de un círculo cerrado Puede ser Un rectángulo Puede ser No sé Puede ser cualquier Este A ver ¿Cuáles son las regiones Que son cerrados Y acotados? A ver El más conocido Puede ser el círculo cerrado O puede ser también Este De rectángulo Pues ¿No? O el rectángulo ¿No? O el rectángulo ¿Sí? Ya Aquí me está escribiendo Ya Después Después Ya Ahora Ya Ahora vamos a terminar Esto ¿Sí? Con la formulita Aquí también Para variar ¿Sí? Para variar Decimos ¿No? Vamos a decir Análisis Del error Del error Sí Análisis Del error Uno dice ¿Cuál análisis Del error? Ya pues En el análisis Del error decimos Que el XN XN Menos Este L De acá El L A ver Sí ¿No? El XN Así Este aquí Menos el L Que le vaya ¿No? Este aquí Este aquí XN ¿Saben qué? Aquí estoy poniendo Norma Esta sería La norma Norma Ya Ahorita lo he Dijo esto Aquí Sería Menor Igual Que Alfa La N Sobre Uno Menos Alfa Por la Norma ¿Sí? X1 Raya Menos X0 ¿Sí? Aquí Sobre esta norma Yo sé que Este es un vector Así que esta norma Puede ser la norma Euclidiana Pero también Puede ser otras normas ¿Sí? Señores Acá estamos tomando Norma infinito Y aquí Esto de hablar de normas La verdad Es un tema Muy de matemáticos ¿Sí? Es un tema de análisis Pero Ahorita No lo vamos a Ya saben Que la siguiente semana Vamos a explicar más Esto de las normas Y ahorita Lo único que quiero Hacer ahorita Es al menos Ponerte la formulita Y con esto ya Y nos contento Este N Va a ser Mayor o igual Y ponemos una formulita Acá vamos a tomar la formulita Logaritmo ¿Sí? Logaritmo ¿De quién? De 1 menos Lambda 1 menos Lambda Sí 1 menos Lambda Por la tolerancia ¿Sí? La pongo Por la tolerancia Entre ¿Entre cuánto? Entre la norma De X1 Menos X0 Y todo esto Sobre Igualito Logaritmo Logaritmo De cuánto De lambda Esta es la fórmula ¿Sí? Este lambda Tiene que ser menor Que 1 Este lambda Tiene que ser menor Que 1 Es una constante Menor que 1 Ya Y bueno Por ahora Por ahora Hasta aquí Nada más Llega la clase La próxima semana Hacemos un ejemplo Para punto fijo ¿Sí? A ver ¿Algo más? ¿Quieres decir algo? ¿Algo más? Dígame Es que pone No lo entendí Cuando pone El método De punto fijo X igual a G1 Y después Y igual a G2 Un P cualquiera Es que es una coordenada Pues el L Viene a ser un P Como a Q O si quieres Puedo poner M Como a N Pero ese viene a ser Ese es el valor De convergencia Es el L Raya Ese valor De convergencia Viene a ser Un par ordenado Por el P Como a Q Y ese Ese par ordenado Viene a ser El punto fijo Del G En realidad Ese P Como a Q Viene a ser Las soluciones Del F Del sistema De ecuaciones Eso lo vamos a ver Mejor en un ejercicio Ahorita solamente Llego hasta aquí Nomás ¿Sí? Ya la otra semana Vamos a hacer Unos ejercicios Voy a preparar Unos ejercicios Bien 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 bonitos Para que puedan ver Cómo se hace esto Pues sí Ojo Ese teorema No tiene demostración O sea No lo vamos a demostrar Ese teorema De ahí Es más Creo que el teorema Cuando era con punto fijo En una sola variable Tampoco lo demostramos ¿No? Uy Que ya nos pasamos Que tenemos que irnos Chao chao Cuídense Cuídense Ya De la otra semana Hacemos los ejercicios Para eso ¿Sí? No, no Yo sé que esto es fuerte Yo sé que esto es fuerte Ya hablar de Matriz Jacobiana Ya es un lío Pero ya con los ejercicios Lo van a ver Un poquito más Suave ¿Sí? Chao chao ¿Sí? ¿Sí?